¿Te has preguntado cuántas heridas emocionales pueden surgir de tener un padre narcisista? ¿Es posible que los comportamientos narcisistas de un padre generen un ciclo de dolor y confusión que impacta las relaciones futuras de sus hijos? Comunidad. Bienvenidos a una nueva reflexión. Hoy quiero hablarles de los efectos negativos que causan los padres narcisistas a sus hijos. Comencemos. Imagina una casa en una pequeña ciudad, donde los ecos de risas infantiles se entrelazan con susurros de sombras inquietantes. En esta casa vive Clara, una niña de 8 años. Su mundo gira en torno a su padre, un hombre carismático y encantador, cuyas palabras brillan como oro. Clara lo adora. Él es su héroe, el rey de su pequeño universo. Pero como todo en la vida, las apariencias pueden ser engañosas. A medida que Clara crece, empieza a notar que su padre necesita ser el centro de atención, que su felicidad parece depender de cuántas personas lo veneran. Las noches se llenan de relatos sobre sus logros y hazañas, mientras Clara aprende a reprimir sus propios deseos, a callar sus pequeñas victorias. Su voz se convierte en un susurro y su esencia comienza a desvanecerse por el brillo de la figura paterna. Un día, Clara se atreve a mostrarle su dibujo favorito, un paisaje lleno de colores vibrantes. Pero en lugar de la aprobación que anhela, recibe una crítica devastadora. Eso no es arte. Debería ser más como yo. En ese momento, una sombra oscura se proyecta sobre su corazón. La decepción la envuelve. Y para mantener el amor de su padre, decide esconder su talento. De esta manera, se convierte en una espectadora de su propia vida, anhelando el reconocimiento que nunca llega. Los años pasan, Clara se convierte en una mujer, pero las heridas de su infancia permanecen. En su búsqueda de aprobación, se involucra en relaciones donde siempre se siente insuficiente. Las palabras de su padre resuenan en su mente, como un eco que nunca se apaga. No eres lo suficientemente buena. Se repite a sí misma, mientras observa cómo otros brillan a su alrededor. La lucha interna se intensifica. Siente que está atrapada en un laberinto del que no puede escapar. Un día, en una reunión, escucha a alguien compartir su experiencia. Esta persona habla de una relación tóxica con su padre. De cómo las expectativas nunca cumplidas habían moldeado su vida. Clara siente que las palabras sacuden su alma. Por primera vez, reconoce que no está sola. Que su dolor tiene un nombre. Es el peso de un amor distorsionado. El tributo que paga por ser hija de un narcisista. Con cada paso en su proceso de sanación, empieza a despojarse de las expectativas ajenas. La vida comienza a tomar forma propia. Se da cuenta de que su voz, aunque suave, tiene el poder de resonar en su interior. Se atreve a descubrir sus pasiones. A pintar sin miedo al juicio. A vivir por sí misma. Pero el camino no es fácil. A veces, el eco de su padre la persigue. Sus palabras se convierten en cadenas que la atan a viejas creencias. Clara, sin embargo, avanza con determinación. En su viaje, encuentra a otros que han vivido experiencias similares. Y juntos, comienzan a desmantelar las estructuras que les ha hecho daño. Aprenden a abrazar sus vulnerabilidades. A reconocer que sus historias son válidas. Cada paso que dan es un acto de resistencia. Un grito de libertad que resuena en un mundo que a menudo silencia a los heridos. Comunidad. La historia de Clara es un recordatorio de que el amor puede ser complejo. Y que a veces, quienes más deberían apoyarnos, son quienes más nos dañan. Pero también es una celebración de la resiliencia, de la capacidad humana para sanar y reconstruir. En el fondo, todos llevamos una historia que merece ser escuchada. Una voz que anhela expresarse sin ningún temor. Así que, en cada rincón de tu ser, recuerda que aunque las sombras puedan parecer abrumadoras, siempre hay luz al final del túnel. Una oportunidad para reescribir tu narrativa. Y encontrar el camino hacia la autenticidad. La vida, al final, es un lienzo en blanco. Y tú tienes el pincel. Comunidad. ¿Te identificaste con esta historia? Debes asimilar que no es tu culpa. Todo lo que ha pasado, todo lo que has tenido que enfrentar, no. No es tu culpa. Debes liberarte del yugo, del control, de la manipulación, del abuso. Porque no es tu culpa. No lo es. Para superar el daño causado por un padre narcisista, necesitas acercarte a solicitar ayuda profesional para soltar y dejar ir el pasado. Y a aprender a vivir tu vida con plenitud. No te resistas y hazlo. La terapia psicológica será una luz en el camino. Hagamos una pausa, comunidad, para reconocer a todos y a todas quienes apoyan este proyecto. Ahora bien, para quienes se quedaron hasta esta parte del video, si no sabes si tu padre es narcisista, te dejo un link en la descripción o aquí arriba de nuestra serie dedicada al narcisismo. Pero, si ya identificaste que tu padre es un narcisista y sigues conviviendo con él o compartiendo espacios juntos, el establecer límites con un padre narcisista puede ser un desafío, pero es esencial para tu bienestar emocional. Aquí te explico las claves fundamentales que debes comenzar a hacer para este proceso. 1. Reflexiona sobre tus necesidades. Antes de comunicar límites, identifica qué comportamientos específicos te afectan y qué necesitas cambiar. Tómate un tiempo para escribir tus pensamientos y sentimientos en una libreta. Esto te ayudará a tomar conciencia y a evaluar lo que te hace daño. 2. Define límites claros. Establece límites concretos y específicos. Por ejemplo, si sientes que te critica demasiado, un límite podría ser No estoy dispuesto a discutir mis decisiones personales contigo. 3. Prepárate mentalmente. Comprende que tu padre es narcisista y esta condición no va a cambiar. Persistirá en el tiempo. 4. Entiende que tu padre puede reaccionar de manera negativa o despectiva. Prepárate para esto emocionalmente y recuerda que tus límites son válidos y necesarios para una sana convivencia. 4. Elige el momento adecuado. Busca un momento tranquilo para hablar, lejos de situaciones tensas o conflictos. Un ambiente calmado puede facilitar la conversación. No cometas el error de confrontar a tu padre en momentos tensos o cuando la ira está descontrolada. 5. Comunícate con asertividad. Usa un lenguaje claro y directo. No tengas miedo de expresar tus emociones o necesidades. Es tu derecho. Por ejemplo, he decidido que necesito un tiempo para mí mismo y no voy a responder a tus mensajes durante el fin de semana. En la descripción te dejo un video sobre asertividad que te puede ayudar para este punto. 6. Sé consistente. Mantén tus límites de manera constante. Si retrocedes, puedes enviar un mensaje confuso. La consistencia es clave para que tu padre comprenda la seriedad de tus límites. Solo así te tomará en serio. No es fácil, lo sé. Pero si insistes, si eres congruente, habrá más posibilidades de que te respete y no te haga más daño. 7. Mantén el enfoque en ti. Comunica tus límites desde tu perspectiva personal. Usa frases como yo siento o yo necesito, lo que ayuda a evitar que se sienta atacado y responda negativamente a tu integridad psicológica y a tu dignidad. 8. Establece consecuencias. Si tus límites no son respetados por tu padre narcisista, es importante que definas qué consecuencias seguirán. Por ejemplo, si continúas criticando mis decisiones, tendré que limitar nuestras conversaciones. 9. Practica la autocompasión. Establecer límites con una figura tan significativa como un padre puede generar culpa o ansiedad. Para ello, confirma en tu interior que cuidar de ti mismo es fundamental y que tus emociones son válidas. 10. Evalúa y ajusta. Después de establecer límites, evalúa cómo te sientes y cómo responde tu padre ante ellos. Si es necesario, ajusta tus límites para que se alineen mejor con tus necesidades. Y no olvides que tu derecho es resguardar tu salud mental, incluso con tus propios familiares. 11. Comunidad. Establecer límites es un acto de autocuidado y respeto hacia nosotros mismos. A medida que practiques esta habilidad, te sentirás más fuerte y capaz de manejar la relación con tu padre de manera más saludable. Recuerda, el cambio lleva tiempo, así que sé paciente contigo mismo. Si te gustó esta reflexión, deja tu like, no olvides compartir tu experiencia y suscríbete para seguir recibiendo nuestro contenido. Mucho éxito en recuperar tu salud mental. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima. Abrazos. 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 Abrazos.